Sé que puedes estar ya muy cansado de luchar día a día por un pan Que hayas perdido todo el criterio y no tengas más remedio que aceptar la humillación Evitaste aventurarte en hipotecas que a los bancos les daban más poder Y ahora en parte sufro y me alegro por todos aquellos que no quisieron comprender Y hoy le digo hoy a usted que duerme en ese viajero porque le echaron ayer Y hoy le digo hoy a usted que duerme en ese viajero porque le echaron ayer Y hoy le digo hoy a usted que duerme en los supermercados y no le dan de comer ¿Dónde está el ladrón que ha creado esta situación? Que devuelva los dineros, que devuelva los dineros ¿Dónde está la ladrón protegida por las normas? Que devuelva los dineros, que devuelva los dineros Nos tomaron el pelo en el trabajo usando inteligencia emocional Con mentiras te llevaron al fracaso Cuando estabas ya triunfando Y eras un profesor